Música Si supieras cuánto te quiero Si supieras que por ti muero Si dirás que no hay en el mundo Quien te dé un amor más profundo Más tú ni siquiera me miras Y es por otra que tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo callado Música Cada amanecer hay mil letros Pienso en lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días Y no acaba esta agonía Más tú ni siquiera me miras Y es por otra que tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo callado Música 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 Y es por otra que tú suspiras Música 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 Música